Las exploraciones en busca de lo paranormal y lo oculto hoy en día son bastante comunes, en esta ocasión nuestro equipo de exploración se adentró en lo más profundo de un cerro de la ciudad, descubriendo algo totalmente aterrador ya que hay personas entregadas al ocultismo y al mismísimo satanás en busca de adquirir ciertos conocimientos y dones, además de practicar la magia y hechicería que todos conocemos como magia negra, esto con la finalidad de realizar trabajos en su beneficio o encargos de otras personas que suelen encomendar este tipo de trabajos que en su mayoría son realizados para hacer el daño a los demás e incluso la muerte, presta mucha atención a este vídeo ya que te mostraremos la evidencia captada por nuestras cámaras de un momento que incluso para nosotros fue de mucho estrés y nerviosismo al no saber qué es lo que podría pasar, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras exploraciones, yo soy Paco Medrano, comenzamos. 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 Abajo ahora Se escucha una mujer Uy Cuidado con las Con las telarañas que hay enfrente Ahí de Rafita Disfruten la transmisión Señor Abraham Hola De aquel lado Hola Hola Pueden ser los cables Paco Se escuchan muchos gritos Desde que empezamos el primer segundo De la transmisión Se escuchó un grito Lo pueden checar Para que ustedes pudieran Tener la evidencia Si amigo Los perros no estaban ladrando Cuando subimos el cerro Oh Aquí No se Yo no se Si dijo Aquí estoy Uy Si Mira Hay dos caminos Paco Dicen que por aquí Hay unas piedras Que Sacrificaban gente Antes Vea Si Estás hablando Muchos años Vea Y por ahí ¿Qué Paco? Por aquí Dicen que arriba Hay unas piedras Uy Uy No me sacrificaban Hace muchos años Vea Muchos Estoy hablando De mucho Que se oye No se Que se Es opaco Si ven aquí Son dos caminos Esa piedra O ese Arbusto Lo divide Hacia la derecha Y hacia la izquierda Perdón San Miguel Regresar No Esperemos Hola Fatima Es que yo Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las luces ahí Ah cabrón Ah Son varias luces Son varias luces Son varias luces Son varias luces Ah cabrón Se ve Si se ve Si se ve Es fuego Güey Pero son varios Güey Ah no manches Son varias Son varias personas Ve 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 Son varios Son varios Los perros Son varios Voy a prender De color Mejor Que no nos vean Cheque Que son varios Hay que tener cuidado Cuidado Son un chico de luces Dicen que ven Como cinco personas Paco Son un chico de luces Son un chico de luces Son un chico de luces Güey Cuidado Uy No nos han visto No nos han visto No nos han visto Manda No me es No apretan la luz Para allá Porque si son varios Los van a atacar Me voy a esconder Aquí me voy a esconder Güey No seas cabrón No seas cabrón Ven Ven Estás sentado Estás sentado Ay güey Cuidado Cuidado Güey Vamos a grabar No hay que movernos Aquí güey Están hablando Como en un idioma Como su propio Adecto Güey Hay que grabarlas Trabajando No hay que acercarnos Ahorita todavía Ay güey Cuidado con lo de atrás Güey Ay No 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 manches No No manches Dicen que son como 6 Es que no alcanzo a ver Ay no alcanzo a ver Lo prendan en el uso No vayan a prender la luz No vayan a prender la luz Güey Porque nos van a atacar Al aire Nadie va a asustar Mis brazos Ahí hay una piedra Güey Por si Por si Ya no hablaron Tranquilo A ver si me vas a esconder Ay Hijo de todo Sí Esa madre está caminando Está atrás de nosotros Mira es que están moviendo los brazos Yo creo que se están moviendo ahí Yo nada más veo una sentada No Abajo se vienen otras ¿Qué está haciendo? No sé Está como sentada Está sentada A la madre Güey ¿Cómo se ve? Se está escuchando horrible Por todos lados Paco ¿Por qué no hacen nada? Cuidado Yo veo dos ¿Qué está haciendo? Escribiendo su moderador Escrita Escrita es que no se mueve la que está sentada exactamente yo no estoy así al asiento de entrar a la tierra con un siluoso y una serie entonces que en la sede en la liga hijo de su ciudad muestra perdón disculpenme por las palabras pero Es una aquí, aquí hay una, una en cada luz Paco No se mueve No se mueve esa madre Espérame, espérame, déjame sacar fotos a ver con el otro celular, a ver si alcanzo No mames Ya se muevió esa madre No manches, todo por sacar el otro pinche celular Ya háblale Paco, pues ya Escuchen, escuchen, escuchen Hola Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, hay otra, hay otro güey ¿Estás bien? Te está contestando esa madre ¿Qué es eso güey? Oye Oye Ay, cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso güey? A ver, prende la luz ya Se movieron Paco No mames Mira Mira ¿Qué estaban haciendo? Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya no están? No No mames Yo no dejé de enfocar güey Aventó fuego güey Aventó fuego güey ¿Hola? 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 Sí güey Yo no dejé de enfocar Acabo de ver güey Pero se retiraron Se desaparecieron como si Chécate güey Es lo que tenía güey Algo estaban haciendo, mira Güey ¿Qué es eso? ¿Es un cráneo? Es un cráneo pero está tirado ¿Es un cráneo eso güey? No mames güey Qué chingones No mames Se hicieron humo Se hicieron humo exactamente O sea gente Ustedes vieron como se desaparecieron frente a nuestra casa ¿Y si nos fijamos por atrás de las piedras? No mames güey ¿Qué? ¿Cómo acabo de ver güey? Güey yo no dejé de enfocar Mami yo güey Oye se Se desaparecieron Nada más empecé a hacer Se empezó a ver humo güey ¿Desaparecieron? ¿Desapareció güey? No seas cabrón Cuidado Tiene sal abajo ¿Algo tiene en la boca el cráneo? Tiene sal abajo güey Que hay sal abajo güey A ver A ver A ver Ah no manches ¿Qué es güey? ¿Qué es? Es un mono Es un mono de vudú ¿Tiene alfileres? ¿Un rico vudú? Sí Tiene alfileres ¿De qué color son los alfileres güey? Rojos Es un amarre güey eso Atrás no hay nadie miren Pásenle, pásenle para que lo crean Y siguen gritando güey la neta Siguen gritando pero Uy güey cuidado, 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 cuidado Ahorita me acerco yo nada más que Rafa lo grabe La vela es roja güey Sí Y tiene, tiene el muñeco güey, tiene Es que no quiero tocar tanto el problema Uy Está contestando de allá Y del otro lado Siento que se me está cortando aquí No toques nada Paco No, ten cuidado Casi piso lanzar Paco Sí, está bien Sigue rezando Paco, a ver qué Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedictus tu y mulierus Benedictus fructus ventris tu y jesus Santa María Mater Dei Hora pronobis pecatoribus Nunque tinoris mortis nostra Amén Oye güey si nos llevamos el cráneo Lo que algún día una, una personita hizo No sé güey, la nota no, no, no me gustaría Paco Padre Lupe gracias Está, está muy, creo que está muy arriesgado de llevarse el cráneo Paco O sea no este tipo, imagínate güey Bruja Uy, ahí está la bruja güey, está gritando Queremos hablarte, ¿se puede? Está gritando abajo edad Está gritando ahora abajo Pero ¿cómo puede bajar? Dicen que ya está trabajada No lo llevamos Sí güey, es un trabajo muy fuerte El que tenía la sábana blanca era muy alto, sí se veía alto Se veía, se veía grande güey El de negro se veía más Y había otro de negro aquí abajo Y este no lo veía güey No, sí había otro, sí había otro negro Y no sé cuántos más pero No ¿Crees que regrese? Ya es que se escuchaba que le hablaban con mamás ¿Crees que regrese? No Quién sabe pero Se aventó un grito Pero todo está rodeado Rafa ahorita que bajemos Sí güey Y todo Y todo por la notificación ¿Qué te llegó? No manches Es que no pague el otro celular La notificación Dicen son cinco cada vaso en una persona Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es correcto No, 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 no No llevo nada No te bajas porque La notificación La notificación Nos vemos Nos vemos gente Cuídense porque vamos a bajar No salve aquí Hoy huey Se lo grabó en su página En su canal Sí A ver si no sale güey Ahí viene eh Si escucha que viene Para abajo ya no vas a poder ir grabando No No puedo ni correr güey Ahí no pude correr Miren todas las piedras que hay Es que con la luz como que también se Nadie viene de rojo, ¿verdad? No Pero tomos vale, güey ¡Torito! Vámonos Vámonos, chico, porque Uy No, vámonos, porque No, nos retiramos Muchas gracias Espero les haya gustado la transmisión Porque no vamos a poder bajar así el cerro Cuidándonos y grabando Está bien difícil la bajada Y más con un toro encima, está cabrón Nos vemos Cuídense mucho, Dios los bendiga Hasta luego, nos vemos mañana En otra transmisión, muchas gracias Las exploraciones Al límite Se viven En la oscuridad Nos vemos a todos ustedes Nos vemos Nos vemos mañana, gracias a todos ustedes Nos vemos ¡Suscríbete al canal!